Que lo que es Melosa, da la luz Oye Tulu, en Villafarro no andamos en sentimiento Con policía, aquí se hace avería, se vende, roban de día La mermela compra en como hace compra en la Gran Villa Y los tígueres buscándose, normal en bacanería Aquí todo el mundo anda con sus fuetes, y sus piquetes Y las mujeres se lo tiran, como los cohetes Tu bloque está atrasado, le sale a renovar el malvete Así que quítate del medio, si no quieres que te acuete Dime, dime, quieres que te acuete, quieres que te bregue Como brega va a petete, dime, ponme claro, yo te jalo mi machete Y te doy en el cocote, pa' que tú me repites Porque estoy de computado, con el casco envenenado Con valor pa' dejarte tirao, si cruza el petelao Y bien laqueao, pa' que tu jeba se vaya miao Y se demalle cuando le mete el manosito doblao Que nota tengo, ya estoy desaltao Quiero salpa pa' que el lapo frene en el bloque cifrao Y está burlao, así mi nito guillao, está firmao Involucrao con lo de la yo mori, porque estoy totao De no rona, cuando aprendo cambio de persona Yo mismo me digo, mire el hijo de la corona El story tiene más forma que el jona Y un piquete que a tu jeba le encanta Y le impresiona Y le impresiona Y le impresiona